Hola amigos de la literatura clásica, esto es Classic Booketers con misma persona, así que yo debo ser... MISMO PASSANT En esta ocasión os traigo un nuevo Descartados del Canal, el número 11 ya, porque ahora todos son Descartados del Canal que un día le voy a grabar un vídeo a mi hermano para que me ayude a elegir las cortinas y me va a salir un nuevo Descartados del Canal porque todo es Descartados del Canal y si todo es Descartados del Canal, nada es ya Descartados del Canal así que me estoy haciendo un lío gordísimo, se me está yendo un poquito la flapa Descartados del Canal, el número 11, en esta ocasión con dos libros más españoles que mi jersey que le tejió mi abuela a mi abuelo, no os preocupéis, no huele a señor mayor porque mi señor abuelo no se lo puso nunca jamás ¿Vale? Porque pica, pica, pica Pero a mi me fascina, es como de cabañar las montañas con la chimenea y la nieve alrededor ¿Sabéis como os quiero decir? Me gusta mucho, me pica solo por aquí porque me obliga a llevar manga larga En el momento en el que me puse a reflexionar sobre la primera obra que os voy a hablar hoy que es Miao de Benito Perfejal 2, me di cuenta de que no me acordaba de casi nada y tuve que escarbar en mi subconsciente para acordarme de lo que pasaba en esta novela y no hacía una semana que me lo había leído por lo que he decidido titular este vídeo novelas ideales para el verano para que este vídeo ayude a alguien que quiera adentrarse un poquito en el mundo de los clásicos por libros más sencillos y sin demasiada profundidad y es que me he encontrado con... voy a decir dos tomos porque esto no son dos libros ¿Vale? Esto es una trilogía, me falta la tercera ¿Vale? Pero voy a decir dos tomos Entonces, al ser novelas ligeras con crítica social pero no demasiada que se centran sobre todo en el drama Lo corrente Ballester es que le saca los colores a los dramas de balsa que esto es una telenovela y es que salió una telenovela de esto Es un drama, 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 drama a la quinta o drama a la sexta Yo no sé ni cómo explicaros todo el drama que esto tiene La adaptación de RTVE parece una telenovela venezolana A ratas... es que me hizo mucha gracia Tenéis una opción que es más cortita y otra que os va a ocupar todo el verano Vamos a empezar con Benito Pérez Galdós y Miau Esta novela me la cogí porque me hacía gracia el título Miau, sinceramente ¿Qué os voy a contar yo de Benito Pérez Galdós? Que no se sepa ya Benito Pérez Galdós tiene novelas peores y mejores Pero es que no tiene ninguna que digas esta no me merece la pena Como novela se lee facilísima Es muy entretenida En esta novela Benito Pérez Galdós nos lleva al Madrid de su época Obviamente En el que vamos a conocer a la familia Villamil Que está compuesta A la abuela A la hermana de la abuela Al abuelo A la hija de la abuela Y al nieto pero que no es hijo de la abuela Esta es la tía de Luisito Este niño Luisito le dan una especie de ataques epilépticos No sé describirlo muy bien Porque a uno de los síntomas concuerda con los ataques epilépticos Pero le faltan otros Entonces no sé exactamente qué le pasa a este niño Pero le dan como cosas Y viene de una familia proclive a los trastornos mentales Durante esos ataques epilépticos Tabatillo, lo que sea Este niño Luisito ve a Dios No sabiendo si es real o es en su imaginación Y no sé si esto se consideraría realismo mágico ¿Vale? Pero es todo lo que hay Ve a Dios Y un Dios omnipresente Que no omnipotente Al que le pide que su abuelo encuentre trabajo en la administración Y Dios le hace chantaje muy turbio Diciéndole que si su abuelo no encuentra trabajo en la administración Es porque el niño estudia poco Luisito Que Dios te diga eso A ver tú cómo te quedas Sabes que es porque no estudias Que tu abuelo no encuentra trabajo Se te cae el mundo encima Con 10 años Por favor Por favor Benito Pérez Caldas En fin Que es muy importante que el abuelo encuentre trabajo Porque le quedan como 50 días Para conseguir Creo que es Cuatro quintos del sueldo En forma de pensión O algo así Y además Las mujeres de la casa Que son las mías Que hace referencia al título Bueno también tiene referencia a otra cosa Son como una especie de prototipo De la madre de Arroz y Tartana De ese aparentar un estatus y una posición A pesar de que no tengan dinero Y cuando tienen Porque se lo han prestado Esta señora Sobre todo la abuela Los dos pizarra en festines En vez de ir ahorrándolo Porque esta señora no lo sabe ahorrar Y esta novela La contraposición nos pone Esta satira implacable Al Madrid burocrático De esa época Nos pone al padre de Luisito Que es el típico taramana Con mucha labia Muy caladura Que llega a Madrid Para conseguir un ascenso En el ministerio Frente a él está El abuelo de Luisito Que es el típico Chupatintas ¿Vale? Por no llamarle otra cosa El típico trabajador abnegado Que no dice Esta boca es mía Sabes que no se mete en ningún lío Que nunca se le oye Que casi no está ¿Vale? Y nos refleja esa dualidad Porque son los caraduras Los que siempre consiguen el trabajo Independientemente Bueno, en esto se refleja En la administración pública Madre leña de la época Pero esta sigue siendo Una temática actual Por ejemplo Tenemos a Enrique Pastor En la que se avecina Que es el ejemplo de esto La gente que no prospera En la administración pública Porque son buenas personas Y cuando lo haces Para que se aprovechen de él Sigue siendo De rabiosa actualidad La temática de esta novela Estoy segura Que esto también pasa En las empresas privadas A lo que Se lo callan un poquito más Y como es una empresa Privada Pues nos viene Un poquito más Al peiro a todos Pero pasa En todos los lados Esto El caradura Es el que gana Por desgracia Ya lo dije en un vídeo Pero esta dualidad Que vamos a ver Entre Víctor El caradura Y el abuelo de Luisito Se refleja En muchísimos personajes Que todos tienen Su contraparte Por ejemplo La abuela de Luisito La Miau Esta señora de Rochona Que le importa muchísimo Lo que piensen de ella Que no sabe llevar bien La casa Porque todo se lo gasta Y que se pasa las noches En la ópera Tiene su contraposición En una de las mujeres Que aparece en la novela Que sabe llevar Las finanzas de su casa Es mucho más responsable No le gusta tanto salir Entonces casi todos Los personajes Tienen como su contraposición ¿Vale? Que es una de las temáticas Bueno Antes de decir Es una de las temáticas Que vamos a ver En la siguiente obra ¿Vale? Os diré que es una novela De... No llega a 300 páginas Que lee realmente fácil Te mantiene con la intriga Hasta el final Le mete mucho drama Aquí Benito Pérez Galdás A esta novela Para mantenerte en bilo Y en suspense Hasta el final Y hay bastante intriga además Entonces me ha parecido Una novela bastante redonda Y sobre todo Muy sencillita Para como literatura veroníaca Y para ver Si no habéis leído Nada de Benito Pérez Galdás Si os queréis iniciar En la obra de este autor Yo... Yo personalmente Recomendaría esta novela Está muy bien escrita Enseguida te transporta Al Madrid De finales del siglo XIX Y de una novela Que nos refleja La contraposición de caracteres A otra que hace exactamente lo mismo Estoy hablando De Los gozos y las hombros De Torrente Ballester Os he apuntado Algunos datos técnicos Sobre el autor y la obra Porque realmente Me parece Muy importante Sobre el autor Os vengo a decir Que he vivido Durante mucho tiempo En el Ferrol Que es la ciudad natal De nuestro adorado caudillo Yo ahí lo dejo Es que al final Hay cosas como que Están relacionadas ¿No? Gonzalo Nuestro Gonzalo Antes de que ocurriese El lanzamiento nacional Se fue a París Para realizar su tesis doctoral Y le pilló allí Y le informan De que sí Que puede volver Por recomendación De un sacerdote Se alista La Falange Para los amigos De Latinoamérica Que no sean De aquí de España La Falange Es una extensión Del fascismo español Un poco Me estoy viniendo arriba ¿Vale? Con conceptos Pero Está creada Por José Primo de Rivera Es una extensión Del fascismo Nuestro Gonzalo Nuestro Gonzalo Forma parte Del grupo de Burgos Que es un Que es un colectivo Intelectual y político Fundado en plena guerra civil Que aspiraban A ser la élite teórica De aquella España Que se estaba formando Desde el bando sublevado Bueno Para los que no lo sepan Yo soy de Burgos ¿Vale? El Burgos De El grupo de Burgos Si ese mismo Burgos Y me puede Me puede sentar peor ¿Vale? Pero sorprender No me sorprende nada Porque os comenté En un vídeo Que Burgos Es la capital Del fascismo Es El lugar En el que Es el lugar En el que Franco Decidió poner Su residencia Durante los años Que duró La guerra civil española Y que todos Los partes de guerra Se firmaban desde aquí Y es la única ciudad En España Que durante la guerra civil No perdió Población Sino que la multiplicó Significativamente La curiosísima Del colectivo Este intelectual Del grupo De Burgos Es que Lo había estado Mirando El sábado Por la noche Y el domingo Por la mañana Me empecé El nuevo libro Que me estoy leyendo Y había Un nombre Que me sonaba Bastante familiar Laín En Trialgo Formaba parte De este círculo Me lo ha tenido Que apuntar Porque le estoy llamando Porque le estuve llamando Círculo de Burgos Durante mucho rato Pero es el grupo De Burgos Bueno Pues Laín En Trialgo Formaba parte De este grupo De Burgos Y también Hay un Laín En Trialgo Que era el traductor Del libro Que me estoy leyendo Shashedrin Shilkov Shashedrin Creo que se llama Ese señor No me lo he terminado Todavía Si bien todo va bien La próxima semana Tenéis un nuevo Descubriendo doctores Rusos Con mismo pasan Se supone Que es una crítica Igual de ácida Que Almas muertas A la esclavitud Muy bien Pero En vez de usar La sátira Usadlo a ti Tú imagínate La cara que se me quedó A mí Al descubrir Que este señor Formaba parte Del grupo de Burgos Pero resulta que no Y es que esto es un caso Realmente español Más que dos familias Enfrentadas En un mismo pueblo Que es de lo que van Los gozos y las sombras De Torrente Ballester Y es que Laín en Trialgo Son dos hermanos Pedro Y José En Trialgo Y con dos visiones Completamente Diferentes De la política Y esto era algo Que se dio Con mucha frecuencia En el panorama De la guerra civil española ¿No? Que dos hermanos Estuvieran En diferentes bandos Entre la confusión Esta de los Laín en Trialgos Y los últimos análisis A la obra De Torrente Ballester Que nos dice Que sus obras Son una crítica Al fascismo Institucional Arrepentí De aquella vez Que buscando Una adaptación De Rojo y Negro De Estenda Apareció una película De propaganda De la franja De 1939 Y casi me la veo Porque tenía enlaces No miré bien Y dije Rojo y Negro 1939 A tope Quizás si lo habiese visto Os hubiese podido contar Un poquito mejor Que es la franja También os lo digo Me parece que personalmente No conozco demasiado La obra del autor Como para Traeros una opinión Al respecto De que Las obras De Gonzalo Torrente Ballester Sean una crítica Al sistema fascista Este señor Buero Vallejo No es También os lo digo Pero sí que os voy a poner Un extracto Del último capítulo De la serie De RTVE Los gozos y las sombras Que no sé si están En los libros Porque a mí me falta El tomo 3 Me falta el tomo 3 La voluntad popular ¿Y eso qué es? Así hablan los fascistas No sé lo que es eso Don Lino Pues yo se lo voy a explicar Fascista Don Cayetano Es todo aquel Que pretende Ignorar la voluntad Del pueblo Para sustituirla Por la suya propia Fascista Es aquel Que ejerce Un poder Apoyado en su fuerza Y en su riqueza Fascista Don Cayetano Es usted ¿Usted cree Que yo mando tanto? Lo que sí que os puedo decir Es que Desde el grupo de Burgos Se criticó bastante Tanto a la fanaja Institucional ¿Vale? La que estaba dentro Del gobierno Así como Al franquismo Institucional Porque Estos señores Consideraban Que No era exactamente Lo que José Antonio Primo De Rivera Hubiese deseado Yo no sé Que es lo que José Antonio Primo De Rivera Hubiese deseado Porque ya os he dicho Que no vi esa peli De propaganda De la franje De 1939 Entonces no os puedo decir Que es lo que José Antonio Primo De Rivera Deseaba Que os traigo Los datos técnicos Así brevemente Bueno ya enseguida Empezamos No os voy a contar Demasiado el libro No os voy a contar Demasiado el libro Y luego aquí Estoy cuatro horas Raca que raca En fin En 1957 Se publica El señor Llega Entre 1957 Y 1959 El libro Apenas había vendido 800 copias Esto hizo que Torren de Ballester Si quisiera Desentender de la obra Y dejarla Incompleta Se la sudaba Gordísimo No quería continuar Quería tirar Completamente La toalla Por eso dice Lo que dice En este extracto Que os he buscado Posiblemente Alguna obra Mía Anterior a esta Merecería Quizá No digo Un éxito Tan importante Pero por lo menos Que se hubiera Tenido en cuenta Por ejemplo Por ejemplo Los gozos y las sombras Por ejemplo Don Juan Quizá más Los gozos y las sombras Bueno A mí me gusta más Don Juan Es mi obra preferida Pero en fin Cualquiera de las dos No quiero decir Que se hubiera vendido A chorro Pero Quien duda Que tenía Debía haber tenido Una repercusión Creo yo En fin Una atención crítica Una consideración Que no tuvo En absoluto Que tiene ahora Ahora si se lee mucho Pero es en 1959 Cuando recibe El premio De la fundación March Galardón Que le obliga A terminar la obra Por lo que En 1960 Se publica Donde da la vuelta Al aire Que me resulta Una expresión Así como Donde el demonio Perdió el chaleco O donde Jesucristo Perdió la chancla Así como Super 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 Lejano No se me hace Mucha gracia Donde da la vuelta Al aire Y en 1962 Ve la luz La pascua triste Opera que completa La trilogía Publicada No es Hasta La adaptación De RTOB Los gozos y las sombras De los años 80 En el que esta novela Por fin ve La fama Los críticos No están demasiado seguros De por qué Estas obras Fueron un fracaso Y alguien las llamó Anacrónicas ¿No? Por estar Por estar ambientadas En En la Preguerra civil En la segunda república Durante los años Más grises Del franquismo Y Yo tengo una teoría Y estoy realmente Convencida De esta teoría Y es que el problema Era el autor Estoy completamente Convencida De mi teoría ¿Vale? Y el problema Del autor Es las afiliaciones Políticas Del autor Que estos libros Los escribieron Autor de la falange Estos mismos libros Te los firma Bueno Vallejo Y estos libros O Carmen Laforet Y estos libros Se venden No como rosquillas Pero habían tenido Un relativo éxito Desde el principio El problema Está En las afiliaciones Políticas del autor Que vienen a perseguir Porque al ser Este escritor Miembro del grupo De Burgos Y escrito En la falange Hubiera atraído A lectores Fascistas Esto es así Que no querían Revivir Una república Que ellos consideraban Ilegal Que hizo Que viniese El golpe de estado Y entonces Al ser Considerado Como una ignominia Aquella segunda república Pues no les interesaba Para nada Leerse unos libros Que se situaban En esa época Es que Tiene su lógica Aquella Para todas aquellas Personas Republicanas ¿Vale? O con ideas Políticas de izquierdas Que en una época Tan gris Estas novelas Hubieran podido Traer un poquito De luz A su gris vida Por la época En la que estaban Situadas Y porque Reflejaban Movimientos obreros Refleja El cambio De paradigma De la nobleza Ciudad Hacia el Capitalismo ¿Vale? Y les hubiera interesado Y les hubiera convencido ¿Vale? Por eso es El destino Que tuvo esta novela Que Empezaron Pero es que Para nada Porque este señor Estaba afiliado A la falange Esto es así Tú no quieres leer Un libro Sobre la segunda república Escrito por el señor De la falange No lo quieres No lo quieres Para ti Son buenos libros Y están muy bien escritos Y lo que cuentan Lo cuentan muy bien Salvo un pasaje Creo que se está En este libro Se puede entender Como que El desconocimiento De la gente De el pueblo Sobre el mundo De afuera Pero era una especie De comentario De que la Unión Soviética Se comían Gente humana Algo así ¿Vale? Algo así Un poco Que sonaba súper mal Es que no lo encuentro Le hice un puntito Y ya no lo encuentro ¿Vale? Es el único comentario Que Te choca un poco Todo esto que os he contado Lo busqué buscando La censura De estas novelas Porque son unas novelas Os aseguro En las que Si bien los protagonistas Son Ese viejo Feudal Ese viejo Inobiliario Feudalismo En contraposición De ese nuevo Capitalismo Rampante Los personajes De Carlos Deza Y de Cayetana Salgado Las heroínas De estos libros Son Son dos mujeres Fuertes Independientes Que las suda Completamente Lo que opinan De ellas Lo que se diga De ellas Muy mala fama Y terminan siendo Personajes Realmente complejos Y buenos Que ya Te salta un poco A la vista Que dices Esto en los años 60 Perdona Escamotea A la hora De reflejarnos La sexualidad De los personajes Y aparece La sexualidad Femenina Y el deseo Femenino Y muchas cosas Que estamos En los años 60 Por favor señor Sabes Lo tuve que buscar La censura En esta novela Cuantas veces Os he dicho ya Que se contraponen Ese capitalismo Brutal Y rampante En la figura De Cayetano La posición Del feudalismo Nobiliario En decadencia Con la figura De Carlos Deza Llegando A Vilanova Carlos Deza El último De la saga De los churruchados Llega a Vilanova Por una especie De premonición Para lo que Él cree que es Una estancia temporal Y termina descubriendo Que su regreso Es muy deseado Por la mayoría De las personas Porque quieren Que derroque En el poder A Cayetano Salgado Es la representación De ese capitalismo Nuevo en la España Rural De principios Del siglo XX Que se rige Por la sumisión Y el terror Y cuya única arma Es el brutalismo En esta novela Con más drama Que la historia Del siglo XX En todo su conjunto Las pasiones De estos dos señores Sirven como Talón de fondo De la novela Y también Como punto De enfrentamiento Os he dicho Que es una novela De caracteres Contrapuestos Igual que lo es Miau De Benito Pérez Galdós Y en esta novela No solo vemos A estos dos personajes Que son realmente Contrapuestos Cayetano Tiene muchísimas ansias De poder Y ejerce El poder Con el brutalismo Mientras que Carlos Piazza Pues se la suda Completamente todo Se la suda Poder gobernar El pueblo Estas contradicciones Se ven reflejadas En casi toda La novela Por ejemplo Uno de los intereses Amorosos De los dos personajes Es uno de mis personajes Favoritos Literarios De la historia Dentro de la historia Tengo un personaje Favorito Y en la adaptación Tengo otro Lo voy a decir todo En la novela El personaje Que más me ha gustado Es Clara Aldan Que es una mujer De mala reputación ¿Vale? Es una mujer Fuerte Echada para adelante Valiente Que no se guarda nada Que no Quiere Ni puede mentir ¿Vale? Realmente honesta Una hija Abnegada Y una hermana Abnegada Que pone las necesidades De todos Por encima De las suyas propias Es un personaje Realmente Interesante En contraposición Vamos a tener Sin ir más lejos La hermana De Clara Aldan Que se llama No me acuerdo La monja La monja La que iba Para monja La hermana La hermana De Clara Aldan En esta novela Es una mujer Que va para monja ¿Vale? Es su misión Es realmente La contraposición Tanto mental Como física De las dos hermanas Personajes más complejos Y mejor escritos De una mujer En casi cualquier época De verdad Que realmente Me sorprendió muchísimo Igual que me Me sorprendió Me sorprendió muchísimo El personaje De Mariana Sarmiento Mariana Sarmiento Es la protectora Bienhechora De Carlos De Zanz Llega del pueblo Es una persona A la que No voy a decir Que todo el mundo odia Pero la tienen Un poquito inquina Porque tiene Una muy mala reputación Igual que De Clara Aldan Y esta mujer Es la penúltima De la saga De los churrochaos ¿Vale? De esa nobleza feudal Decadente En contraposición Con la madre De En contraposición De la madre De Cayetano Sarmiento No sé cuántas veces Os voy a decir Que sobresale Las descripciones De las mujeres Porque son Porque estas dos mujeres Tanto Mariana Como Clara Aldan Son Las Las verdaderas Heroínas De la novela Y yo creo que Voy a dejar de explicaros Aquí porque En menuda La tapa Y os voy a hablar Un poquito De la adaptación De RTVE Que son 13 capítulos Las adaptaciones De los años 80 Yo os he dicho Que gracias a esta adaptación De RTVE Fue cuando cogieron Fama Fue cuando cogieron Fama Los libros De los gozos Y las sombras La adaptación Genial Porque mayoritariamente Salvo excepciones Las adaptaciones De RTVE Se centran En la difusión De la obra Más que en el entretenimiento Por lo que Siempre Son Muy fieles Al libro Que eso es Un dato a tener en cuenta A mi me parece Esto siempre genial Son 13 capítulos Está todo En líneas generales Está absolutamente todo Hay un montón De frases Hay un montón De escenas Y frases Sacadas directamente De los libros Pero le faltan cositas Hay cosas que pasan Así como de corrido Y para saber El porqué De esas cosas De corrido Pues te tienes que leer Los libros Y no diga Que si os gustan Los libros Que son realmente recomendables Que tienen Un montón de drama Un montón de cotillos Que tiene su pizca De crítica social Pues Que son ideales Ideales para el verano Ideales para Descubrir a Torrente Ballester Ideales para cualquier época Porque de verdad Me han sorprendido bastante Se leen facilísimo Son muchísimas páginas Pero enganchan bastante ¿Vale? Que os veáis luego Que os veáis la serie Y más adelante Pues los compréis los libros A mi me parece buena opción Una anécdota Me curiosa De esta adaptación Es que Amparo Riveles Que hace De Mariano Sarmiento Que la adaptación Es que a mí Me ha fascinado Esta señora Esta señora Cuando la veo Me representa Todo lo bueno del mundo ¿Cómo es posible? Adoro a esta señora Y solo la he visto En esta serie Me parece fantástica Maravillosa Me ha robado El corazón Amparo Riveles Soy una vieja loca Por ejemplo He tenido un hijo Que no tiene mío Más que la vida física Y el dinero Y Amparo Riveles Es el maestra Por parte de madre De Carlos Larrañaga Que hace de Que hace de Cayetano Salgado Por Riveles Y Carlos Larrañaga Se llevan En concreto 12 años Y una de las Que ya me parece Realmente mal Pero es que Uno de los rumores Que ocurren Durante todo el libro Es que El padre De Cayetano Salgado Y el personaje De Amparo Riveles Que es Mariano Sarmiento Tuvieron un hijo Fuera del matrimonio Que sería El hermanastro De Carlos Larrañaga Aquí lo vamos a dejar hoy Espero que os haya gustado Que os abriguéis Si hace frío Que bebáis agüita Haga frío O calor Porque es importante Mantenerse hidratado Que leáis un poquito más De lo que podáis Que seáis malos Y que nos vemos en la próxima Saludos